Una de las casas fue que pudo haber fallado la válvula, que no abrió, acumuló presión y dañó el tubo. Y la otra también es muy posible por la vibración del tráfico pesado y el estar pegado la tubería a esa caja de válvulas, que es una caja construida a base concreta, con la vibración puede dañar el tubo. ¿Cómo evitar este problema? ¿Es la que en otros sectores de nuestra zona se han hecho? ¿De qué manera se podría garantizar? Pues las obras cuando se ejecutan están diseñadas en proyecto para poder absorber todas esas cargas que se transmiten desde la superficie a causa del rodamiento del tráfico pesado, depende de la vialidad, debemos de hacer un trabajo bien en cuanto a su plantilla, que tenga su plantilla la tubería, que tenga su acostillado correcto y la compactación debida. De hecho, no nos debería de fallar ninguna tubería, son tuberías de PVC que tienen durabilidad de 50, 60 años. Este daño así fue lo que pasó, fue una por vibración y por demasiada presión en la tubería, que se nos rafó la tubería y afortunadamente ya se reparó. No tengo el dato exacto, pero bueno, aproximadamente 25 minutos en lo que se paró el bombeo y se tuvo que vaciar la tubería. Realmente el desperdicio fue lo que tenía la tubería, una línea grande, una línea de 24 pulgadas. Gracias. 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 Gracias.